¡Suscríbete al canal! El día 3 de abril, dentro de dos semanas aproximadamente Y lo hará para Playstation, para Xbox y para PC La demo de Xbox no sé si está, imagino que sí Estando la de Play, imagino que sí Y la de PC me parece que en Steam esta tarde a partir de las 6 ya se podría descargar Pero bueno, yo en mi caso lo vamos a ver en una Play 4 Slim Para ver qué tal se defiende Es un juego muy esperado Y después de haber jugado al 2 Remake en una Slim Creo que este va a estar bastante a la altura Doblado y traducido al español Se ve súper bien Así que es verdad que de cerca, a lo mejor el tema del pelo Se ve un poco borroso Pero es una versión no final Puede variar, aunque esto creo que se mantendrá Graficotes, eh Se ve de lujo Quien tenga una pro, pues ya sabéis que se va a ver mejor La ciudad es inaccesible, está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón, no muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí Bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Vale, pues empezamos tal que así En medio Pero necesitamos ayuda De esta misión Para poder encender Lo que es La electricidad Para que el tren pueda salir De la ciudad Pero bueno Los planos Muy buenos La música Nos mete en situación Del todo Está súper bien hecho Está muy bien hecho Venga, vamos a ver Qué tal es el movimiento Nada que ver con cinemáticas A ver qué tal Y vamos a ver el tema del menú Tenemos el mapa Inventario Tenemos varios niveles de dificultad Como en el anterior Si morimos mucho Podemos cambiar Bueno, pues la facilidad Tenemos más inventario Empezamos con un arma más fuerte Pero bueno La demo de momento El tutorial L3 para correr Corre muy despacio Para mi gusto Me gustaría Que fuese más deprisa Vale, porque la sensación De urgencia A veces Dan ganas de correr más De acuerdo Yo no me acuerdo De cuando lo jugué Al genuino Al original No me acuerdo Así que bien Porque me va a ser Un poco Bueno, pues más sorprendente Lo mismo me pasó Con el Resident Evil 2 Que tampoco lo tenía muy fresco Y apenas me acordaba Además de que era Bueno, tenía unas variantes Así que perfecto No acordarse Del original Para, bueno Aunque algunos paralelismos Al final Te vendrán a la mente Y te acordarás Perfectamente Venga, voy a dejar Lo que es el tema De la pólvora Para tener sitio Importante Y bueno El menú de las hierbas Que a esas alturas Ya todo el mundo Sabe cómo mezclarlas Y demás Lo que no voy a hacer Es leer los documentos Porque los reservo Para la historia ¿No? Para cuando esté El juego completo Disfrutarlo a tope Leyéndolo todo Ahora de momento Pues esto Cinemáticas Y gameplay Movimiento Y demás Nuestro primer zombie Es... Voy a tener que configurar El tema del movimiento De la cámara La velocidad Porque va un poco tosco Vale, perfecto Con el botón R2 Hacemos el... La evasión R1, perdón Evasión No te levantes Y ya estoy sin balas O sea Para el primer zombie Me he quedado sin balas Ahí veo un cabezón Coleccionable de aquellos Vale, estoy Literalmente sin balas Vamos con el cuchillo A ver si podemos hacer algo Pero la sensación de... De estrés Ya es acuciante Lo he puesto muy oscuro Para poder disfrutarlo bien ¿No? Una sensación Más opresiva Los efectos de sonido Geniales ¿Eh? O sea La mezcla Es ideal Un buen manchurrón De sangre Bueno, balas Menos mal Menos mal Vale Recargamos Y se ve muy bien Es que... Se han lucido Se han lucido La sombra De un zombie ahí Alimentándose Es que está súper oscuro Lo ideal es jugar así Apenas viendo Lo que te viene Son súper duros Tengo que... Hay que jugar un poquito Con la sensibilidad De la cámara Especialmente Al apuntar Pero bueno Así lo vamos viendo Todo también Las animaciones De los bocados Probablemente Alguna muerte También Nuestra No sé si se podrá Chafar la cabeza No me ha salido Ningún comando Como para ello Y no sé si Estando equipado Con un cuchillo A la hora de zafarse Se lo podríamos clavar Pero bueno Eso lo iremos viendo Sobre la marcha Lo que quiero hacer Bueno Los efectos de luces Muy chulos también Pero lo que me interesa Es cambiar un poquito La sensibilidad De la cámara Por lo menos En el apuntado Vale Ángulo de visión Velocidad de la cámara Normal Al apuntar Ahí la subo un pelín A ver si mejora un poco Bueno Sí Bastante más A mi gusto Paso rápido Ahí le voy a hacer P1 Esto es el esquivar También Ahí los efectos Del fuego Un candado Y una tienda De juguetes Nada Con ese color amarillo Creo que podría ser Tal vez rompible Si no con balas Con algún tipo De herramienta Una cizalla O algo así Bueno aquí Es que es genial Está muy muy bien Qué ganas De que salga De una vez Venga Aquí tenemos Más pólvora Un barril Para hacer explotar Cuando sea necesario Por ahí he visto Una escalera amarilla ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Tendrás que dar un rodeo Por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres Al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás apagarlas Jódete Este tío Es gigante ¿No? ¿Esto qué es? Vaya pedazo De zombie Es enorme Es enorme A nuestro lado Por lo menos Vale Pues por ahí Hay una manguera Una boca de riego A ver si con una llave De allí Digo Una llave fija O Bueno Nos hará falta algo O una llave O una Manguera O una rosca Bueno Lo típico ¿No? De buscar Cosillas Que nos impidan Que nos impidan Que hayamos atrapado Vaya Porque el ruido De la verja En cualquier momento Va a caer Y La tensión aumenta Está muy bien conseguido Este vuelo Nada A través de la verja Evidentemente nada Bueno Por lo menos Por ahí se nos abre camino Dentro de lo malo Hay que intentar Economizar munición De momento Con el cuchillo Es casi casi imposible Matar a un zombie Así que vamos a esperar A ver si se juntan Ahí los tres Y Vale La animación Muy buena También Muy chula Y nos hemos cargado A tres de un plumazo Con la última bala Que tenía No me queda más remedio Que pillar el cuchillo Aunque Es tontería Una tienda Tenemos ahí Una especie de transformador Que salta en chispas Vale En la escalera También podemos hacer Este movimiento De evasión Por si nos ataca Alguien Por ahí De camino Y A ver si hay munición Nada No hay hierba roja Lo que necesito Es munición No puedo interactuar Con nada Por aquí Mirad el vapor Que sale De los motores Este no me fío Nada Matarlo con el cuchillo Es Nada Y con el cuchillo Equipado No puedo Cargarmelo así De una tampoco Mira Ahí había un barril Pero no puedo No tengo munición Ah mira La famosa escalera amarilla Que vaya grito Vale Y por aquí Vuelvo A la zona De la manguera Imagino O del fuego En la boca Eso es Vale Pues por ahí Nada Habrá que entrar Por la tienda Imagino Venga Vamos allá O sea Tensión No tengo munición Está plagado de zombies La música Opresiva Desde luego La atmósfera Está muy bien conseguida Para crear esta tensión Desde luego Lo vamos a pasar mal Lo vamos a pasar mal Lástima que no haya salido En realidad virtual Como fue el 7 En Playstation Pero bueno Es un remake Es el 3 remake Esperemos que el 8 No esté esa dosis extra De terror Que sería el VR Pero este en VR También sería Brutal Si fuera en primera persona Claro Vale Tengo miedo Tengo miedo De despertar Algunos zombies Porque estoy muy pillado De armas Hostia que bueno La megafonía En español También Vamos a intentar Economizar Economizar munición Y traernos Y traernos Hacia Hacia los barriles Explosivos Vale Otra vez Bueno Así vemos las animaciones Por lo menos Toma ya Me ha dado la sensación De que se ha sacudido El brazo Como si Como si le doliera Puede ser Tendré que ver La repetición A ver Pero me ha dado la sensación De que Después de pegarle Puñetazo Ha hecho como Me duele la mano Venga Ahí Lo estoy juntito Muy bien Muy bien conseguidas Las animaciones De las explosiones Cuchillo de supervivencia Será de mucha utilidad En situaciones Embarazosas Vale No sé si es porque es demo O no es este cuchillo Concretamente Pero si le doy a utilizar No hace nada Así que posiblemente Sea simplemente Que está capado Por la demo Este Este pasaje Hacia allá O igual Hace falta Otro cuchillo Que encontramos Más adelante No lo creo Yo creo que será Simplemente El tema de la demo Y estoy bastante Tocado de salud Atención Vamos a hacer un mix Y para dentro Vale Ahí se ven cositas En la oficina No me voy a acercar Para no despertarlo Y como no Por ahí Uno Y cuta con el de atrás Ahora no se levante También Vamos a ganar aquí Un sándwich O sea Es que Ahora sí Ahora sí Nos podemos quedar Tranquilos De que no se levanta En principio Una manguera Vale Pues no es ni una llave Ni una Ni una rosca Ni nada Una manguera Pues venga A cargar con todo el manguerazo Y aprovechamos Y aprovechamos Otro Múnico cabezón Otro candado amarillo Que Con munición Ya hemos visto Que no va Así que No Una granada De mano Bien 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 No sé De qué será Esta oficina Pero bueno Una granada En esa taquilla Así como si nada Es curioso Una escopeta En la armería Esta Pero nada Bueno el cuchillo No la voy a poder abrir Igualmente Uso objetos clave Nada No hay nada que hacer Eso también Una de dos Está capado Por el tema De la demo O hará falta Bueno Pues alguna cizalla O algo así O sea La música Qué agobio Qué agobio Vale Todo esto Tema de la escopeta Corten la cadena Vale Pues ahora falta Algo para cortarla Estas deben de ser Las oficinas del metro Está Es importante Está al principio Del juego El tema Que no lo pongo En el vídeo Es la configuración Del brillo Es importante Ponerlo Como dicen Porque realmente La sensación De claustrofobia Es mayor Vale No ponerlo Que no se vea nada Nada Pero tampoco Verlo que se vea demasiado Creo que el punto Correcto Es el Este No llegamos a disfrutar A lo mejor De todo el apartado gráfico Porque no lo vemos Pero desde luego La sensación De De agonía De agonía Es mayor Bueno Pues volvemos Sobre nuestros pasos Esperando que no se despierte Aquí no salga Algo por la ventana Y tenemos la manguera Pues vamos a ver Si la podemos Conectar Ahora mismo Estoy como Despistado Un poco No se donde era Esto es nuevo Mira Ahí hay un barril Un enemigo Pues me lo cargo Vale Y este se va a levantar En cualquier momento Mira Mira Aquí una patada Para chafarle la cabeza Estaría bien Pero no se puede No No deja Oh Hola Ese es el gigante Mira Solo falta que salga El némesis Por aquí ya Para Para ponernos De los nervios Bueno Munición No me cabe Bueno Tenemos el Inventario Muy pequeño Así que vamos a Abandonar esto De momento Total No nos hace falta Y munición De pistola Se oye la radio Venga Pues este La granada Porque si no Voy a gastar Mucha luz Y intentar esquivarlos Sasaku Ole Este no lo había visto No lo había visto Me ha dejado Bastante tocado Bastante tocado Por ahí no hay salida Más munición No puedo pasar Se mueve la puerta Mejor Mejor vámonos de aquí Porque esto no tiene pinta A ver si hay munición aquí abajo O algo Una llave O algo La otra puerta La otra puerta sigue sin abrirse Otra vez Vale Ahora sí que estoy Completamente En peligro Se pone en pausa Se pone en pausa Cuando Entramos al menú El juego se pausa por completo O sea la acción no sigue Me lo imaginaba Pero no lo tenía claro Digo bueno Lo que faltaba Que encima Mientras estamos intentando Coger Ah hostia Por aquí no es Mientras estamos intentando Coger un botiquín o algo Que la acción siga en marcha Estoy despistado Completamente Ahora No sé Dónde estaba La boca de incendios Otra taquilla con candado Una cocina Bueno a ver si hay comida Mira Un cortacadenas Vale Con esto podríamos romper la puerta En la que acabo de estar Y la taquilla para la escopeta Así que Bueno Podríamos armarnos A ver si hay algo de comer En una cocina Vale Una planta verde Nada más Pues me la tomo Y de peligro A Precaución Nada Ni un boi Bueno aquí Pues venga Vamos a poner La Buah Esto sí que estresa Pero Puto nemesis Puto nemesis Y la muñeca El personaje que no morre ¿Sabes? Y la suelta Va muy lento Muy lento Y no es porque es cerida Ya me parecía Que iba lenta De normal Venga Venga A ver si llego a la puerta Que la tengo ahí Justo ahí A ver si llego Bueno Menos mal Vaya manguerón Que tenía guardado En el bolsillo Vale Vale Esto es un estrés Si en el 2 Ya la estresante El Mr. X Aquí En Nemesis Guapísimo Hostia Pero que estrés Bueno Pues la demo Llega hasta aquí 20 minutitos De demo No está nada mal Para tener una primera Toma de contacto Con este remake De Resident Evil 3 En una Playstation Slim Está bastante bien La verdad Una vez modificamos Un poco Lo que es la velocidad Del movimiento De la cámara Al disparar Mejora bastante Y bueno Muchas ganas De que salga El día 3 de abril Dentro de dos semanas Más o menos Dentro de dos viernes Lo podemos disfrutar En Playstation En Xbox Y en PC Recordad La demo está disponible ya Y en PC Me parece que sale Esta tarde A las 6 de la tarde Así que Si podéis acceder a ella Ni os lo penséis Espero que os haya gustado El vídeo Que os sirva Para ver qué tal se difiere En una Playstation 4 Slim Recordemos Es una demo Que no es final Pero probablemente No tendrá muchos cambios Y por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!